En la intrincada red de la historia medieval europea, la práctica del toque real se destaca como un vínculo fascinante entre la fe, la medicina y la monarquía. Esta tradición, arraigada en la creencia de que los monarcas poseían un poder divino de curación otorgado por Dios, ilustra la profunda interconexión entre lo espiritual y lo temporal en los reinos de Europa. El acto de curar, especialmente la escrófula, conocida como la enfermedad de los reyes. Mediante el toque de un rey o reina, era más que un ritual. Era una afirmación poderosa del derecho divino y de la sacralidad de la monarquía. Desde los tiempos de Eduardo, el confesor, monarca inglés del siglo XI, hasta Enrique IV de Francia, a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, el toque real sirvió como una ceremonia de curación y un acto de gracia. Eduardo, conocido por su piedad, es frecuentemente citado como uno de los primeros en realizar el toque real, solidificando la práctica como un elemento esencial de la realeza inglesa. Del mismo modo, Enrique IV de Francia, cuyo reinado marcó el final del siglo XVI y el comienzo del siglo XVII, era conocido por su devoción a esta tradición, realizando ceremonias de toque real que reforzaban su papel como el líder espiritual y temporal de su pueblo. La ceremonia del toque real era un evento público, a menudo rodeado de gran pompa. Los afligidos, muchos de los cuales sufrían de escrófula, eran presentados ante el monarca, quien los tocaba y a menudo ofrecía monedas de toque, amuletos bendecidos que se consideraban parte integral del proceso de curación. Esta práctica no solo proporcionaba consuelo y esperanza a los enfermos, sino que también servía para reforzar la imagen del monarca como un ser divinamente ungido, capaz de interceder directamente con lo divino. Bajo el reinado de Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, en el siglo XVII, el toque real alcanzó uno de sus puntos más altos. Luis XIV, cuya corte en Versalles era el epicentro del poder y la cultura europeos, practicó el toque real con gran fervor, viéndolo como una manifestación de su autoridad divina y su papel como el guardián espiritual de su reino. La práctica durante su reinado no era solo un acto de fe, era una poderosa herramienta de propaganda, reafirmando el papel central de la monarquía en la vida política y espiritual de Francia. Sin embargo, a medida que Europa avanzaba hacia la era de la Ilustración, la práctica del toque real comenzó a ser vista bajo una luz cada vez más escéptica. El crecimiento del pensamiento racional y científico, junto con los cambios políticos que cuestionaban el absolutismo monárquico y la autoridad incuestionable de los reyes, llevó a un declive en la práctica y en la creencia en el toque real. Hacia el final del siglo XVIII, la tradición se había vuelto ampliamente obsoleta, un vestigio de una era pasada que veía a los monarcas como intercesores divinos. Esta mirada al toque real en la Edad Media nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del poder, la fe y la medicina a lo largo de la historia. La práctica ofrece una ventana al pasado, revelando cómo las creencias y tradiciones de una época pueden moldear las instituciones políticas y sociales. Te invitamos a compartir tus reflexiones sobre este fascinante aspecto de la historia, dejando tu like, compartiendo este contenido y suscribiéndote para más exploraciones históricas. Juntos podemos descubrir los muchos hilos que tejen el complejo mosaico de la historia humana. Quédate en paz, quédate con Dios.